Por tercera vez en tres meses, un volcán en Islandia entró en erupción, expulsando lava de hasta 80 metros de altura, el pasado jueves 7 de febrero, en la península de Reykjanes, una región del sudeste de dicho país. Cabe mencionar que desde el 18 de diciembre ya se habían registrado tres fenómenos de esta naturaleza en la región. En las imágenes que rápidamente han dado la vuelta al mundo, se ven columnas de roca fundida, de color naranja brillante, que brotaban de una fisura en el suelo, que se estima mide alrededor de 3 kilómetros, y que contrastaron con el cielo nocturno, acompañadas de una enorme nube de humo, conforme con la Oficina Meteorológica de Islandia, alrededor de las 5 y media de la mañana, hora local, un pequeño sismo empezó a intensificarse al noroeste de Silingarfel. Unos 30 minutos más tarde, una erupción comenzó en la misma zona. Además, que primeros reportes mencionaron que la erupción tuvo lugar en la misma zona, que la erupción ocurrida el 18 de diciembre de 2023. De hecho, en un último informe de la Oficina Meteorológica Islandesa, pronosticaba una erupción inminente, por lo que esta erupción volcánica es la sexta en este país insular nórdico, ya que la última ocurrió el pasado 14 de enero, cerca de Grindavik, un pequeño municipio de 4.000 habitantes que había sido evacuado en noviembre por precaución, y aunque la erupción de este jueves 7 de febrero tuvo lugar a cierta distancia de Grindavik, una de las carreteras cercanas a la zona ha sido bloqueada por la lava, además de que su principal atractivo, la Laguna Azul, ya fue evacuada y cerrada, aunado a lo anterior, autoridades alertaron sobre la expulsión de material piroclástico, que es fragmentos sólidos de material volcánico, que se expulsan durante una erupción, el cual podría llegar a la población. Por su parte, el jefe de Protección Civil y Gestión de Emergencias aseguró que el nivel de lava que fluye desde el volcán, que entró en erupción este jueves, es mucho mayor de lo que se pronosticó por lo que ha dañado algunas tuberías de agua, que han interrumpido el suministro en la zona, lo que desencadenó que autoridades declararan situación de emergencia. Con 32 sistemas activos, Islandia, un país de fuego y hielo, es la zona más volcánica de Europa. La más grave de los últimos años fue la del volcán Eija-Haya-Yakókol, en 2010, que lanzó enormes nubes de ceniza a la atmósfera y provocó el cierre generalizado del espacio aéreo en Europa.